Ok, vamos con un videito. Un día medianamente nublado. Abrió muy bien por la mañana, pero medianamente nublado. The experience, la experiencia. La experiencia de adquirir un producto, un servicio. Yo siempre, siempre he sido medio renuente a todo este tema de experience, ok. Siempre me ha parecido una estupidez. Una de esas, este, son ceras que el marketing americano eventualmente saca y después lo vincula con las ciencias políticas, con Hollywood, con las universidades. Este, y, por supuesto, con el tema de las relaciones humanas, ok. Siempre me ha parecido una estupidez. Experience. Pero hoy me pasó algo muy, muy interesante. Hoy, este, eh... ¿Cómo fue el tema? Tenía, tenía que dejar a mi mujer en el trabajo. Así que, eh, la dejé. Estaba escuchando Marilyn Manson a todo trapo, a todo trapo. Estaba reventando el automóvil Before Ranger. Y decidí ir a Trader Joe's. Trader Joe's es un supermercado, tiene productos orgánicos y cosas por el estilo estupideces que a mí no me interesan. A pesar de que yo cocino, ustedes lo saben. Son estupideces. Para mí son estupideces. Para mí, todo tiene, este, preservantes, ok. No, el tema de la comida orgánica a mí me tiene sin cuidado, realmente. Pero había unas semillitas que a mi mujer le gustan para la ensalada. Ustedes me han visto preparar una ensalada. Este, yo he abierto unas semillitas, este, de girasol. Este, y le gustan. A mí también me gustan, vamos. Pero lo hacía más que todo, este, eh, por ella, ok. No lo hacía por mí, en realidad. Dije, bueno, vamos, vamos a parquear un rato. Hay que subir al parqueo. Es un poquito complicado. No es fácil. Este, es una curva. Es una curva que hay que, yo tengo un pick-up track. No es nada accesible en todo caso. Y después no hay muchos espacios. Es una esquina de South Beach. Esa parte de la experiencia no es tan agradable. Pero una vez que uno entra a la tienda, todo cambia. Ahora bien, yo les decía que para mí el tema de la experiencia siempre ha sido una estupidez, ok. Ah, no sé, de repente yo siempre uso la misma ropa. Solamente me cambio de ropa para ir a trabajar. Pero cuando llego a casa me pongo la misma ropa. No necesito. Tengo mucha ropa, pero no necesito. Nada de lo que tengo lo uso. Lo tendría que regalar o tirar. Este, siempre uso la misma ropa. Las mismas zapatillas. Las puedo utilizar 4, 5, 6, 7 años. No tengo mucha ropa interior, obviamente, ¿no? Con calzoncillos, este, medias, camisetas. Tengo, tengo, tengo mucho, pero lo tengo hace 6, 7 años. No lo renuevo porque lo necesito renovar. Entonces para mí el tema de la experiencia me parece una estupidez. Es una estupidez del tamaño del cielo de South Beach, de un lado. Nunca me he interesado. Por ahí la película de Girlfriend Experience. Y te hablan en marketing, en ventas, te hablan de una experiencia diferente. Y a mí siempre todo eso me ha pasado, pero me entra por un oído y me sale por el otro. Pero sin embargo, estaba viendo un video del automóvil Lucid, que es un automóvil eléctrico. Que estaría tratando de superar al Tesla. Y este, ya voy a volver a este tema, ¿ok? Pero volvamos al supermercado. Volvamos al supermercado. Así que bueno, estacioné, estacioné y dije, bueno. Cuando estaba ya a punto de entrar al ascensor, me acuerdo que había estaba dejando el... Más bien leo un letrero que decía, no se olvide su ticket digital para que le reediman el parqueo. Para que no me cobren 3 dólares si me paso de una hora. Y entonces dije, puta madre, tengo que regresar al auto. Regresé, recogí el ticket para que sea redimido digitalmente. Y bueno, no me la sensó, bajé al primer piso otra vez. Así que entré a buscar el producto que yo había ido a comprar. Que son unas semillitas para la ensalada, que más que todo le gustan a mi esposa. Entonces, no encontraba las góndolas. La única vez que había estado, había sido hace un par de años, dos, tres años. No encontraba el producto, ya no estaba donde solía estar. Yo sabía que era tirado para la izquierda. Finalmente me anduve dando vueltas, vi que habían cambiado muchos productos. Pero empecé a notar que todos los productos tenían una constitución diferente. Tenían una presentación diferente. Tenían una suerte de idiosincrasia, ¿no? Una suerte de talento, de personalidad. Se mostraban completamente diferentes. Y por momentos uno pensaba que estaba en un escenario absolutamente diferente. Que nada tenía que ver con un supermercado. Y cada producto tenía una historia. Y cada producto me revelaba una identidad diferente. Porque eran orgánicos y porque, claro, el precio era mucho más alto, además, ¿no? Comparaba los supermercados a los que yo voy. Como Publix, como Winn-Dixie, como Walgreens, como CVS. Que más que todo son drugstores. No son supermercados, son drugstores. Anyway. Y me empecé a entusiasmar cuando caminaba por las góndolas. Isles, se dice en inglés, ¿ok? Y dije, puta madre, mira esto, qué loco este producto. Mira esta mostaza. Qué loca esta mostaza. A mi esposa le gusta la mostaza. Entonces dije, bueno, lo voy a comprar. Me costaba unos 6.99. Una mostaza normal vale, no sé, 1.99, 1.75. Por ahí 2.20 dólares, ¿no? Pero no cuesta 7 dólares. 6.99. Y de repente veo unos... unos... Una fruta seca, una cosa rara, loco. Que yo sé que mi mujer toma en el desayuno, ¿ok? Y le gusta. Y digo, le voy a comprar esto también. Que yo sé que le gusta. Y de repente me encuentro con unas... Con unas nueces. No me acuerdo qué cosa era. Que yo también sé que... Que toma desayuno con esas nueces. Y digo, se las voy a comprar también. Y se iba sumando, loco. Porque cada paquetito de estos eran 5.99. Era... El más barato era... Costaba 4.99. Y después empecé a comprar más tonterías. Que ni siquiera se me había pasado por la cabeza comprar. Y después llego a una góndola donde estaban unas salsas picantes. Y digo, puta madre, qué interesante. Qué presentación para diferente. Hacía tiempo que no veía una cosa tan loca. Y digo, ¿cuánto cuesta esto? Una suerte de salsa de tabasco. Una cosa por el estilo. Puta madre, 7.99. Mierda. Y de repente digo, ¿y esta cuánto cuesta? 5.99. Qué alucinante, qué alucinante el packaging. Y dije, no, me parece una cosa muy loca. La voy a comprar. Escuchen ustedes lo que está pasando. Estaba sucediendo algo muy interesante. Yo estaba viviendo la experiencia. La experiencia de ingresar a un supermercado donde todo es orgánico. Donde absolutamente todo es orgánico. Todos los productos que ahí se venden son orgánicos. Y a mí me aporta un huevo el tema del orgánico. Pero ¿saben una cosa? Cada vez que yo tomaba un producto de la góndola y lo ponía en el carrito. Trader Joe's me estaba sacando plata de mi cuenta bancaria. Y yo no me daba cuenta porque yo estaba pasando un momento alucinante. Yo la estaba pasando bomba. Estaba teniendo una experiencia diferente. Una experiencia diferente. Entonces dije, me falta un producto. Sé que me falta un producto. Y me acordé que a mi mujer le gustaba una mermelada. No sé de qué mierda. Una mermelada. Una mermelada. Una mermelada de zapallo, loco. De zapallo. Una mermelada de zapallo. Una pelotudez que no compraría en mi puta vida. Y dije, la tengo que encontrar. Y me encuentro con un muchacho. Un morenito que venía. Y que tenía la camiseta de Trader Joe's. Y le digo, loco. Le digo, ¿dónde puedo? Señora, está de este lado. Me dice en la góndola TAC. Voy y la encuentro. Y encuentro el potecito. Y digo, ¿cuánto cuesta esto? Puta madre, digo. 6,99. 7 dólares. Pero yo por esto pago un dólar 99, loco. Como mucho. Pero a la experiencia, loco. A la experiencia. Y digo, ok. Ya tengo todo lo que vine a buscar. Vamos a pagar. Ni cuenta me di. Me recibió un fulano. Abrió un pequeño counter. Puso una mesita. Recibió mi carrito. Yo ni cuenta me di cuando me estaba haciendo el scanning de los productos. Y de repente me agarra y me dice, son 44 y pico. Me dice, ¿cómo le digo? Sí, 44 y pico. Me dice. Saqué la tarjeta. Pagué. Y dije, puta madre. Pero si solamente vine por unas semillitas. ¿Qué pasó, loco? Yo tenía pensado que iba a gastar, no sé, 4, 5 dólares. 6 dólares, 6 dólares como mucho. De repente me iba con un pico de 44, 45 dólares, loco. Y dije, puta madre. Recién entiendo. Me sacaron la plata estos hijos de puta. Porque me mostraron una experiencia completamente diferente. Completamente, completamente diferente. Lo peor de todo es que dije, puta, quiero volver. Si seré idiota, si seré idiota. Voy a volver, dije. Es decir, esta gente sabe que siempre va a parecer un tarado como yo. Que va a ir a tirar el poco dinero que tiene, ¿ok? Esta gente sabe que existe un estúpido llamado Miguel. Que no le interesan estos productos. Pero que le van a vender una experiencia diferente. Y va a sacar el poco dinero que tiene. Y lo va a gastar en estupideces que no necesito. Que, bueno, mi mujer las va a celebrar, por supuesto. Tanto que ni siquiera las he sacado de la bolsa. Que es una doble bolsa de papel. Que es alucinante. Parece que ahí no existen bolsas de plástico, obviamente. Así que se lo he dejado todo en la mesa. Para que ya solita saque todo. Y lo coloque en los estantes, ¿ok? Para que tenga la experiencia de sacar los productos. De disfrutarlos y verlos de qué se trata. Y que no simplemente estén ahí. Que yo le diga, te compré esto, te compré lo otro. Y ya está todo guardado. No, que disfrute de sacar los productos. Y que los coloque ella misma, ¿ok? Entonces, la experiencia, loco. La gente te está sacando la plata con el tema de la experiencia. Y vuelvo a los automóviles. Y estaba viendo este automóvil Lucid. Que, por supuesto, es producido por un ex Tesla. Y ese es un automóvil que me parece, está alucinante, alucinante. El más barato está en 135 mil dólares. Y el más caro está como en 180 mil dólares. Casi lo que cuesta una Ferrari, lo que un Lamborghini. Y es un auto de mierda, dicho que de paso. Este, el McLaren está bonito, ¿ok? Está muy bonito el McLaren. Me gusta bastante. La verdad que me gustó. Pero, por supuesto, no para mí. Es para tomar una foto, obviamente. Pero este Lucid. Que está siendo desarrollado por este ingeniero automotriz británico. Y con todo un gran equipo. Este, Lucid Motors. Me pareció alucinante este vehículo, loco. ¿Y qué cosa es lo que te está vendiendo? Te está vendiendo la experiencia. Loco, los automóviles eléctricos aparecieron en el 2001 con el Prius de la Toyota. No tienen nada de nuevo. No ha cambiado absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que te venden, loco? Te empaquetan una experiencia diferente. ¿Ok? Porque saben que tú tienes plata. Y que vas a gastar tu plata. Por el hecho de vivir una experiencia completamente diferente. Que te haga sentir que estás en un nuevo escenario. La poronga, loco. Sigue siendo el mismo. El mismo tarado de siempre. Cuando yo llegué a mi casa, sí, está bien. Mi esposa se va a sentir muy contenta de ver todos estos productos. Pero a mí me sacaron la plata, loco. La verdad es que me sacaron la plata. Porque esos productos no saben ni más rico, ni menos rico que los productos que yo compro en Windixi o en Publix. Es así, loco. Yo soy un tarado. Es la verdad. Es la verdad. Pero hay una cosa muy interesante. No tendría que hacer este comentario. Pero no hace mucho, loco. Conocí a una chica. En términos laborales. No voy a decir en qué términos laborales. Si en la misma empresa. Si en la empresa del frente. Si en una proveedora. En inglés se dice un vendor. Si una persona que venía a hacer un estudio de mercado. No importa, no importa. Una chica X en términos laborales. Y era media federica. Era media federica. Ojo. Era media federica. Casi un sapito, diría yo. Casi un sapito. No digo su nacionalidad. Pero ahí de un país. Ahí, ahí, encima de... Ahí, ahí, ahí. Un país justo en el medio. En el centro de Sudamérica. Un sapito la chica. No tenía nada. En realidad no tenía nada. Pero esta chica mostrada una experiencia diferente. Yo la veía y decía, pero... Pero es un sapito, loco. Es un sapito. Pero su demeanor. En inglés se dice demeanor. Su prestancia. Su presentación. Sus inquietudes ante la vida. Su entusiasmo. Cómo recogía cada expresión a propósito de un fenómeno que se le presentaba. Cómo observaba el mundo. El mundo americano. El mundo sudamericano. Había viajado por el Perú, por la Argentina, por Chile. Me hacía vivir una experiencia diferente. Yo estaba frente a una persona que me mostraba una experiencia completamente diferente. Y entonces yo dije, con las gracias a Dios soy un hombre casado. Es así como la gente pierde la cabeza. Los hombres perdemos la cabeza porque encontramos una experiencia diferente. Y esa experiencia diferente nos hace pensar que vamos a vivir un escenario diferente. Cuando finalmente caemos en la realidad y nos vamos de bruces contra el piso. Con que en realidad solamente se trataba de una experiencia. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video loco. Adiós, chau, chau. Adiós.